¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un capítulo más de Mundo Tokidoki y hoy estoy con dos chuladas de mi lado, de este lado está. ¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y bueno, ¿qué más podemos hablar que es Tokidoki? Es una cosa que amo, me encanta, soy muy fan y hoy estamos en una edición especial porque estás platicando con otro de nuestros amores que está aquí presente, Marisol y yo, y fue de, vamos a inducirla al mundo Tokidoki porque la verdad es que le induje a Marisol. Sí y pues la verdad Tokidoki es una marca, es una línea que está llena de muchos significados y no queríamos que nuestra invitada de aquí se lo perdiera y está con nosotros. ¡Hola juego amigos! Yo soy Kara y es la primera vez que estoy de frente con Tokidoki y precisamente escuché unas cosas muy hermosas y me llamó mucho la atención y están aquí para decirme muchas cosas y contarme y tentarme a este mundo maravilloso de Tokidoki. Así es y pues para celebrar este programa tenemos dos unboxings especiales, así que ¡comenchamos! Ok chau amigos, ya volvimos a ver unas ediciones increíbles de Unicorn, de los unicornios de Tokidoki. Simone siempre se ha preocupado por esto de incorporar a todos a sus colecciones. Tiene colecciones de todo tipo, con los diseñadores más grandes, de joyería, de ropa, de muñecas. Barbie es una de las partes importantísimas en Tokidoki actualmente y tiene esta edición que nos habla de el amor, el amor a quien sea, con los colores es ya muy entendible actualmente a qué nos referimos, está padre porque es la inclusión. De eso nos habla Simone con esta línea que Marisol y Kara van a abrir. Sí, está sensacional. Kara nos va a hacer los honores para que sienta la emoción y la magia de Tokidoki. Vamos explicando un poquito para todos los que se han perdido la magia de Tokidoki en el mundo Tokidoki con nosotros. Te lo dejo, Kara, para que lo puedas... Es más, te cambia el lugar, mira. Mira, vamos a empezar. Justamente, ¿qué es esta línea? Esta línea es una línea muy especial, que son los unicornios, los unicorns, que fueron alguna vez unos simples pones, comunes y corrientes, que llegaron a una cascada mágica y pues se convirtieron en unicornios y están pasando esta magia por el mundo lleno de magia, alegría y es lo que necesitamos, ¿no? A veces volver a creer o seguir creyendo en esta magia es la cosa más increíble del mundo. Así es. Es de la línea. Más difícil a veces. Ajá. Y más que nada porque, bueno, Tokidoki en sí es como la mezcla de decir ciertas veces o a veces o en ciertos momentos. O a veces, si lo quieres ver más filosóficamente, es que todo es posible. Exactamente. En algún momento todo va a ser posible. Es la traducción de Tokidoki. A veces. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo que había escuchado es que Tokidoki es este onomatopélico del tumtum que tenemos del corazón. Ajá. Eso es lo que yo sabía de Tokidoki. Y por eso me sentí. Pero es Tokidoki. Sí, sí, yo sé, pero de ahí me, como que desde ahí me empezó a amarar el corazón. Ajá. Entonces, la otra de las promesas que tiene Tokidoki o Simone con esta línea es, pues la esperanza, como bien lo dijo Luz, de que todo va a salir bien y de que siempre se puede volver a empezar. Antes de que enseñes los unicornios tan increíbles. Ay, no sé si me encantan. A ver, la caja del otro lado. Es algo increíble. Está llena de unicornios aquí. Del otro lado, a ver si la podemos ver de frente. Es parte del trabajo que hacen de diseño. Tokidoki lo hace como una línea de diseño. Es una fusión bastante extensa y bastante llamativa, divertida, porque Simone es un diseñador italiano. Ajá. Que tiene toda la corriente y le encanta toda la parte oriental. Tiene gran influencia japonesa y demás. Se ve en sus trazos, que de hecho muchos en un principio pensamos que Tokidoki es japonés. Exacto. Pero nació en Los Ángeles. Por un italiano. Entonces es una unión de muchas culturas y se ve reflejado en todos los personajes. Son muy kawaii, son muy tiernos, son muy a esta usanza japonesa, a esta usanza oriental. Ajá. Esos son los personajes, pero el diseño y demás. Tienen diseños muy urbanos, tienen mucha parte de diseño, porque bien lo hemos dicho en otros programas, bien lo ha dicho Marisol en otros programas. Estos no son juguetes, son artículos coleccionables. Y Cara está a punto de marir de amor. Ajá. Ajá. Es que ustedes no, no vieron mis, mis ojitos de borreguito que le lanzé a más. Sí, amor y amor. Ajá. Es de mirar lo que tengo. Es de mirar lo que tengo. Qué bonito. Y de hecho, aquí hay un corazón. Exactamente. En la Odelo. Qué bonito. Pancita. Qué bonito. Cuánto detalle tan bonito. Sí, la verdad es que... Ay, Tokidoki se... Bueno, Simone con Tokidoki se esfuerza mucho por toda esta parte inclusiva, como lo mencionó Luz al principio. No deja afuera a nadie. Entonces, seas quien seas, te guste lo que te guste, vas a encontrar algo en Tokidoki que llame a tu corazón, que toque la puerta de tu ser y diga, quiero ir contigo a casa. Es que sí estabas platicando de las otras líneas y está muy claro cuál es la línea favorita de cada uno, ¿no? Y es mucho por la historia de cada uno de los mundos, de cada uno de los personajes. Aquí de escenografía tenemos pocos mundos, tenemos pocos personajes, pero es así de... De la mano de este programa de Mundo Tokidoki conoceremos todos los mundos, todos los personajes, todo lo que hay alrededor de esto. Está increíble. Y pues sí, o sea, qué parte es esto. Me gustan mucho las alas, que se dan cuenta es un material un poco más transparente, no es tan grueso. Y es parte del diseño y del arte que tiene al hacer. Son unas figuras increíbles, con un nivel de detalle maravilloso, están muy bien cuidados. Literalmente son una obra de arte. Y mira, pásame el de corazón. El otro, no sé si se fijaron, en las mejillas tiene también sus corazoncitos. Sí, tiene sus corazoncitos. Debo confesar algo, en el paquete a mí me gustaba más este, pero viéndolo fuera, este de colores más neón y más brillantes me gustó muchísimo. Los dos están súper lindos. Pero además, creo que no solo es un mundo que toque una fibra sensible en ti, sino más importante que puede ser la fibra sensible de alguien que quieres mucho. Exacto. Que tal vez, por ejemplo, que me contaron la historia maravillosa de este personaje, tal vez yo no estoy pasando por eso. Pero si conozco a alguien que esté pasando por eso, se lo regalo y al leer la historia, yo creo que se le va a volar el corazón y la cabeza. Sí, de todo el mundo de Sandy, bueno, este es nuestro cariopino. Ajá, de toda la parte de Cactus Pets. Yo soy muy, muy, muy fan de Sandy. Yo tengo a mi Sandy. La amo por esta historia, ¿no? De que ellos vinieron al mundo, a este mundo, en son de paz, pero son demasiado buenos, son demasiado tiernos. No encajaron porque hay... Son muy puros para esto. Ajá, ellos son puros y no encajaron en este mundo que es muy rudo, que a veces es muy agredesivo, que pueden tomarnos a mal, muchas cosas. Y tuvieron que ponerse su traje, tuvieron que hacerse su traje con un cactus que fuera rudo, que los protegiera, pero también que les diera vida. Exactamente. Es una cosa hermosa. Y justamente eso de la rudeza, por así llamarlo de una manera, y ahorita tocaste uno de los miembros que me llaman mucho la atención. Tenemos aquí a Sabana, que es de la línea Royal Pride, que son gangsters fashionistas y al final de cuentas un gángster es un matón. Así es. Pero la diferencia de estos matones que tenemos aquí a Mozzarella, que es como la líder máxima de los matones de la mufia. Pero es que es hacia dónde van. Exactamente. O sea, la mufia es para cuidar a los niños de aquellos gandallas que los atormentan a la hora de... Son el Robin Hood de todas las leches de cajita que van a proteger a los demás. O sea, no soportan ver... Se pueden ver rudos y malos en apariencia, pero siempre, como dice Luz, está enfocado a un lado bueno. Algo que a mí me gusta mucho de Tokidoki es la buena voluntad de todos los personajes. Si bien unos están protegidos porque son muy puros para este mundo, o como adiós y chau chau, que los corrieron del infierno por ser demasiado buenos. Por ser muy buenos. O sea, todos estos mensajes de la pureza en el corazón son lo que mueve a Tokidoki. Y bueno, tenemos otra línea especial, que es la línea unicornio de frutas. Sí, estamos a Vázquez. ¿Quién va a ser el honor? ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? Nosotras, como quiere ya. Como quiera, ya las conocemos y seguiremos jugando con eso, pero no sabemos que día tengamos el gusto de volverte a tener en esta ocasión. ¡Ah, gracias! Y de ver tus reacciones, porque así como estás tú, ya estaba yo, la primera vez. Y eso es parte de lo que te enamora de este universo. Es que además, ustedes no lo saben, pero estaba acá Marisol, ya puestísima, y yo me empecé a asomar detrás de chismosa y así de... ¿Qué es eso? ¿Lo puedo ver? ¿Y qué es eso? Y me empezaron a contar la historia, y de este, y de este, y de este, y tienen joyería yo, y a verla. Y fue de, no, basta, tiempo, vamos a hacer el unboxing de esto, porque neta lo merece. Y, pues, ahorita que tocas esta parte de la joyería, muy importante, nuestros amigos de Novelmex es con quien pueden encontrar todo lo que sea referente al mundo de Tokidoki, ya sea las figuras coleccionables o joyería. Y está súper padre eso, porque no se queda nada más en el... Si no eres, como nosotros, aficionado a tener tus figuritas y coleccionista de este estilo, siempre está coleccionista de joyas. Y es una manera muy sutil de llegar a otros mundos. Hay ropa y todo, pero las joyas es lo más hermoso que he visto en el mundo. Simone ha roto esquemas con la línea Tokidoki, porque se ha atrevido a hacer cosas que nunca pensabas que podías hacer, así como la primera Barbie con tatuajes. Eso, sí, es una cosa hermosa. ¿En qué universo pensabas que se iba a poder que Barbie tuviera tatuajes? ¿Cuándo es el esquema de la mujer perfecta, de la niña linda, correcta, pulcra? Sí, pero también con los años muchas cosas han cambiado. Y así como primero, a diferencia de Ken, Barbie fue astronauta, maestra, universitaria... También, de hecho, en un momento, bueno, es el tema de otro programa, todas las profesiones que tenía Barbie eran un reflejo de Ken. ¿Todas eran un reflejo de Ken? Acuérdate que atrás de su nombre está una gran mujer. Sí, de hecho, por mucho tiempo se consideró que era, este, ¿cómo se dice? El accesorio de Ken, era Barbie, por muchos años, ahorita ya cambió todo eso, y sí. Yo siempre lo vi súper distinto, pero sí, ese es otro programa. Sí, sí, sí. Todo esto lo pueden encontrar con nuestros amigos de Novelmex, y están hermosas. Poco a poco, si tienen dudas, si les gustaría que habláramos, viéramos alguna, este, no sé... Marca más a profundidad. Alguna de las, de los mundos más a profundidad, que habláramos de algo más, déjenoslo en los comentarios, porque estas ediciones son hermosas, cada uno va teniendo su propia sandía. Nombre, aquí están. Sí, sí, tienen semillitos en la cabeza. Tenemos a Suica, Clementine y Apple Tea. Ay, es que no se veía. No, no te preocupes. A veces te quedas, ¿dónde los encuentro? Pero existen mil y un glosarios, que poco a poco los iremos subiendo también a la página, para que tengan referencia de dónde encontrarlos, porque a veces se nos van los nombres. El cuerno es uno sin pecho. Muero de ternura. Ay, Dios mío, es malo. A ver, vamos primero. Uno por uno. Claro. Esta, esta, ¿cómo se llamaba? Lo acabo de ver hace... Clementine, creo. Esta es Clementine. Sí, oye, qué buena memoria tienes. Ay, mira qué bonita. Y tiene como sus chapitas. Está bien linda. Y tiene degradado de color en las alitas, igual en el cabello. Pero es justo al revés, ¿no? Ajá, exactamente. Y aparte, lo que es la mandarina que trae es traslúcido. Ajá. Sí, sí. Espero que se alcance a ver. Creo que ahí... No enfoca. Ahí, creo que ahí... Más o menos. Ajá, medio se ve como cambia el brillo. La pancita. Ay, mira. Las pezuñas son de distinto tono. Sí, está bien padre. Se están cruzadas. Ajá. Uy, este está muy tía. No. La verdad, desde que lo vi, fue la primera en la que me dije. Y el logo de Tokidoki, los unicornos, mermicornos y todos, siempre lo van a tener en el pecho, que es muy padre. Y bueno, vamos con Suica, que justamente es la que murió de ternura Marisol. A ver, Marisol, préstame tu hermosa mano. Sí, es que vean, o sea, tiene semillas en todo el cuerpo. En la carita podemos interpretar que son semillas, pero son sus chapitas. Ajá. Pero vean, el cuerno es una semilla. ¿Por qué digo que es una semilla? Porque es de color negro. Y, pues, los detallitos de las semillas vienen como en un rojo más oscuro. Por eso. ¡Wow! Y tiene aquí Shusha en día, bien bella ella. Y me encanta que los, los, las representaciones. Los accesorios. Los accesorios, gracias de el cabello, es lo que tiene como marquita aquí en las piernas. Y está súper linda. Lo digo, trae su sandía que, digo, ya era muy obvio. Y, para todos los que hemos comido esta fruta y nos hemos topado con la parte blanca, viene aquí representado también. Sí. O sea, viene en el degrado y las patitas son verdes. Ajá. ¿Quieres morir de ternura? Si lo pones de frente, mira cómo se ven las patitas. Y el cabello también es igual. Ahí va. ¿Quieres morir de ternura tres veces más? Sí. ¿Qué? Huele a sandía. Huele. A ver. No sigue. A ver. Va a desaparecer un momento, va a regresar. Oye, sí. A sandía. Puede que ahorita ya están un poco combinados los domas, pero cada una tiene su olor característico, como aquí nuestra hermosa manzana, como la otra, la naranja. Esa, esa te toca a ti. Apoltini. Ya que la tienes en tu hermosa mano. Apoltini huele a manzana y es padre porque aquí trae justamente la manzana, el corazón de la manzana, que es tan hermoso. El símbolo de Tokidoki. Todas muy fashion con sus pestañones. Sí, me encanta. Un manzalito hermoso en el cabello. ¿Qué les digo? Son simplemente... Bueno, lacrimos. Preciosas. Hermosas. Llenas de detalles y cada una muy a su estilo. O sea, no es de, ah, sí, todas las vamos a hacer iguales. No. O sea, cada quien tiene un detalle diferente, muy representativo de la fruta, muy representativo de quién son. Y son hermosas. Y en general, no nada más con esto, sino con todas las figuras de mermicornos, también pasa lo mismo. O sea, aquí tenemos un ejemplo para... Vean, Trópica tiene... Ya estoy tirando el set. Trópica tiene aquí su piña. Y por si no era obvio, digo, en el pecho tiene la playa. Y la harinita ahí traslucida. Es lo mismo con estas opciones. Esto tiene el palito chiquitito. Eso que se ve ahí no es un error, es el palito chiquitito de la manzana. Sí. O sea, el detalle es a todo lo que va y es algo que da gusto porque estás adquiriendo, comprando, coleccionando, como lo quieran ver, un excelente producto que te va a traer un gran momento. Cada vez que lo veas, cuando estás estresado y de repente lo veas y recuerdes todo el mundo que es, vamos a decir, valió la pena. Inhalo, exhalo, ya pesan un poco menos los problemas, ¿no? Que es toda la magia que intenta representar Tokidoki y Simone a través de Tokidoki. El nuevo día, siempre va a salir todo bien, tranquilo, no pasa nada. Y yo tengo una curiosidad muy grande porque acabo de ver que la colita de este está chueco. Miren, se mueve. Muy bien. De hecho, la mayor parte de todas las colitas se mueven. Eso es bueno, Isabel. Ajá. Sí. Yo pensé que así era, no sabes que se mueven. Por eso, la vi chueca comparación de Zuika y dije, ah, sus tichos. Pero sí, es una marca sensacional y llena de significados que... Tú, a ver, tú, ahora tú dinos. ¿Te gusta Tokidoki? Sí. ¿Te enviamos a Tokidoki? Sí, sí. La verdad, sí. Es que sí, yo estaba de chismosa, así como, ¿y eso qué es? Y no sé qué. Y empecé a escuchar cosas muy interesantes. Entonces dije, ok, o sea, todos tienen una historia. Y siempre, ¿no? Los personajes que adquirimos, que vemos, que leemos, tienen una historia. Ajá. Pero a veces cuando son, pues, tal vez figuras o productos, historias que tú no consumes, a veces no le das el valor que puede tener. No sabes lo que hay ahí detrás. No, no sabes que las historias que tiene, que además son mucho más profundas y creo que las puedes, les puedes dar una interpretación distinta dependiendo la edad en la que estés. Sí, claro. Tal vez, por ejemplo, ¿este se llama Pinot? Sí. ¡Eh! Ya me aprendí uno. Puede tener un significado a cierta edad, ¿no? Y si, tal vez, eres víctima de bullying, lo que ahora le llaman bullying, dices, ok, tiene un significado, pero vas creciendo y le vas dando otro significado a ese y a muchos personajes. Y eso es muy lindo. A veces es lo que necesitas entender, lo que entiendas ese personaje, por lo que te llena y eso está maravilloso. No. Sí me gustó. Sí me gustó. ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Sí lo grabamos! Pues bueno, Juan amigos, espero que ustedes, como Kara, empiecen, comiencen, amen el mundo de Tokidoki con todos estos personajes. Les comentábamos, vamos a tener cada semana un programa diferente envolviéndonos más en el mundo Tokidoki. ¿Qué es? ¿Por qué surge? ¿A dónde va? Y bueno, esto da para largo. Así es, son muchos universos, son muchos personajes, cada uno con una historia personal y, digo, que valdrá la pena que mencionemos el por qué nos está llamando tanto la atención cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy fan de, bueno, me volví muy fan de Muzarella, por la historia que involucra, ¿no? Y cada personaje tiene su imagen. Pero eso ya es harina de otro costal, lo platicaremos en otro programa. Está como de programa hacer una especial de por qué nos llama la atención cada uno. Bueno, yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis y es que no sé si en la cámara se alcancé a ver, pero en el cabello es muy sutil, no creo que no se ve, es muy sutil el cambio de tono. Pero, ajá, este y este tienen un tono distinto, muy parecido, pero creo que realmente en la cámara no se alcanza a ver. Creo que se nota más en el naranja. Sí. Pero el naranja viene en degradado, este viene nada más dos verdes y, bueno, el verde de acá, de la manzana. Ajá, creo que ahí se ve un poquito más. Ajá. Pero este es un detalle que no notas a la primera y ahorita que estaba dando vueltas y dije, espera, tiene doble color. Ajá. Y eso está muy lindo, lo sigues descubriendo. Sí, la verdad, sí. A ver, ahí, manitas de estómago, no se cayó. Y más bueno, puño luz porque lo logramos. Shhh. Y, pues, bueno, amigos, no se pierdan a la próxima Más del Mundo Tokidoki. Nos vemos aquí todas las semanas para platicar más de este hermoso mundo que nos encanta. Así es. Oh, sí, muchas gracias por haberme enviciado. Bueno, no sé si se los voy a agradecer o no. Tal vez cuando ya no quepa nada más de Tokidoki en mi cuarto ni siquiera yo, no se los voy a agradecer. Pero qué cosa más hermosa, también descubrí que existen estas maravillas y me encantaran. Sí. Solo lo quería decir. Y sus perlitas. Sí. Y los aretes. Sí, como todos esos guiños que hay a la vida marítima. Qué cosa más linda. Y su ancla. Ajá. Y ya. Ya. Ay, qué bonito. Es todo lo que tengo que decir, pero qué cosa más linda. Recuerden que todos los productos aquí presentes y más los pueden encontrar con nuestros amigos de Novelmex a través de su página novelmex.com. Ahí se pueden dar un clavado a todo lo que hay con respecto a Tokidoki porque hay mucho de dónde elegir. Oh, sí. Pues bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Ya se los. Yo soy Cara. Y yo soy Marisol. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye. 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 Bye.